Bueno mi gente, verdaderamente Nokia se está superando cada vez más y lanzando dispositivos como cosa loca. En esta ocasión les traigo las últimas filtraciones que tenemos acerca del Nokia 9 y vamos a comenzar. A principios de octubre se comenzaron a filtrar interesantes rumores acerca de este buque insignia de la marca finlandesa. Según el diseño filtrado podemos ver una doble cámara vertical y un flash al lado de este que no se ve para nada mal. Y en la parte inferior podemos encontrar otro orificio que obviamente va a ser para el lector de huellas dactilares. También hay rumores que hablan acerca de que va a contar con una pantalla AMOLED de 5.5 pulgadas con una resolución Quad HD y una relación de aspecto 18-9. Obviamente este teléfono posiblemente va a traer Android 8.0 y también que posiblemente va a seguir la tendencia de los gama alta que es quitar por completo el jack de 3.5 milímetros. Acerca de los internos no tenemos mucha información pero según un post que vi que me pareció muy confiable se dice que va a venir con 4 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento que va a ser posible expandir vía micro SD. Y en cuanto al procesador va a contar posiblemente con el Snapdragon 835 que hasta ahora es el último que hay. Pero también existe la posibilidad de que Nokia integre en este teléfono el Snapdragon 845 que sería un boom si lo integrara. Y bueno amigos eso es todo por esta entrega recuerda comentar aquí debajo que piensas tu acerca de este Nokia 9 y sus filtraciones. Y recuerda que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología y hasta la próxima entrega de TCK Tech.